Luego, claro, querido amigo Pablo, lo de Pablo, paro, precariedad y exilio, ¿eso qué es? Porque el sistema os odia, quieren que os vayáis al paro, no es verdad. Es decir, ha habido una crisis... Hombre, con una tasa de paro de 50%... Pobre, claro, y eso es lo que preocupa. Eso, por ejemplo, es... Tú oíste al malvado presidente del gobierno Rajoy en su última rueda de prensa donde decía que lo que más... No, perdón, exacto, la rueda de prensa salió del despacho de veranío con el rey. Entonces, donde decía que lo que le preocupa es el paro. El problema de España, y tú lo deberías y lo sabes muy bien seguro, es que tenemos una población juvenil con una escasa formación. Con una escasa formación. Eso es un drama. Y luego, espera, y luego... Eso es mentira. Y luego, no, no, déjame acabar, hombre, es que no quiero... Se dice que hay gente sobrecualificada haciendo... Sí, pero te hago una pregunta al hilo de tu declaración. Que es lo que te iba a añadir ahora. A ver. Y luego hay una población sobrecualificada, afortunadamente, que no van a tener problema dentro de unos meses y de un año o dos de irse colocando. Es decir, lo que ahora nos parece una tragedia, que lo es... Sí, pero ¿y el año y el dos años de que comen? Yo he estado en paro. Ese año y dos años de que comen. Pues mira, desgraciadamente, cuando yo me quede en paro y cerro el noticiero universal, de mis padres, así de triste, ¿no? O de lo que viven mis hijas, que son un poco más jóvenes que Pablo, ¿de qué viven? Pues de su padre. Y no pasa nada, oye, la vida es así de dura. Ya sé que las redes me criticarán, etcétera. Pero si tu padre no tiene... Bueno, pues para eso está el sistema público y para eso está la solidaridad familiar y para eso están muchas cosas, ¿no? Apelar al sistema público que hay quienes están intentando cargar para decir, no va a haber estado de bienestar, tenéis que apelar al colchón familiar, que es una cosa muy típica en los países mediterráneos, y eso es así. Me parece bastante... que es un argumento peligroso y que me digas que el paro, la precariedad y el exilio no son las salidas para la juventud en este país. Dijiste hace poco que te parecía maravilloso que los jóvenes cobráramos 500 euros por un trabajo. Dime si eso no es precariedad. No, no, no. Eso no es precariedad. Luego tenemos... Un momento, luego tenemos una tasa de paro juvenil superior al 50%, somos subcampeones de Europa, y bueno, y el exilio, si no es una realidad, que miles de jóvenes están teniendo que ir del país, por las políticas económicas aplicadas por los sucesivos gobiernos, eso también es mentira. No, no, no. Eso es mentira. Sí, contesta ahí. En primer lugar, yo dije concretamente, además me acuerdo muy bien, porque luego mucha gente me ha dicho que muy bien, que la gente que yo tengo en el periódico, que está acabando la carrera o que acaba de acabar la carrera, estarían encantados de estar por 500 euros. Como yo lo estuve cuando acabé la carrera y estuve en ABC, sal por 25.000 pesetas al mes, y tenía 23 y 24 horas. Estaba, oye, feliz de tener mi primer trabajo. Y mis padres, que no eran ricos, que lo sepas, porque si fueran ricos estaría encantado de decirlo, ¿no? Que eran comerciantes, estaban encantados de ayudarme. Y mucha gente, yo no sé tus padres, seguro que son buena gente, y estarán encantados de ayudarte. Yo te puedo decir que yo estaría encantado de ayudar a mis hijas el tiempo que sea necesario. Prefiero que tengan un buen trabajo, evidentemente, la mayor acabó la carrera, y ojalá tenga un trabajo para toda la vida. Sí, pero que tú puedes ayudar a tus hijas, Paco, pero que hay gente que no puede ayudar a tus hijas. No, oye, pero me quitaré otra. Tampoco yo soy rico, tampoco te equivoco. Yo no nací siendo director, ni soy el director que más cobro. A ver, Fernando. Pero claro, es que no manipuléis los argumentos. Gracias. Gracias.